¡Buenas a todos! ¡Vamos a jugar Mario Kart 64! ¡Mario Kart! ¡150 CS! ¡Con Yoshi! ¡Mario Kart! ¡Vamos a jugar con Yoshi! ¡Vamos a jugar Mario Kart 64! ¡150 CS! ¡Vamos a jugar con Yoshi! 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 ¡El es San Pacino! ¡Y le perdón! ¡Y le perdón! ¡Y dos y tres! M Twentyx! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! La 4ª voz. ¡Gracias! 1º lugar para Yoshi 2º lugar para Finn 3º lugar para Soul Cuarto lugar para Bo Quinto lugar para Luke Sexto lugar para Ron Pico Séptimo lugar para Wario Y octavo lugar para Mario ¡Ay, gracias! ¡Ya llegó el primer! ¡Sí! ¡Ay, gracias! ¡Una Copa de Oro! ¡Sí! ¡Una Copa de Oro! ¡Sí! ¡Una Copa de Oro! ¡Una Copa de Oro! ¡Guarda el segundo lugar! ¡Sí! ¡Esperto! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Una Copa de Oro! ¡Sí! ¡Guarda el segundo lugar! ¡Ahora ya está listo! ¡Es listo! ¡Contra la Junta! ¡Ya te vias! ¡Siento que no se ve yo así! Siento que no se ve yo así! ¡Égata! Entonces, nos vemos mañana en PowerCup 150cc. ¡Adiós! ¡Buenas a todos! ¡Vamos a jugar Mario Kart 64! ¡Parte 2! ¡FlowerCup 150cc con Dios! ¡Vamos a jugar! ¡Adiós! 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 ¡Un jugador! ¡Mario Grand Prix 150cc! ¡Vamos a jugar con Yoshi! ¡Vamos a jugar a PowerCup! ¡Vamos al Coach Gunfight! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Se surgió la santa! ¡Oh, wow! ¡Muy bien! ¡Es como un turno de salida! ¡A ver! ¡Atrazo el evento! ¡Vamos todos! ¡Ay, gracias! ¡Sí, vamos! ¡Un capítulo, un capítulo! ¡Un capítulo! ¡Un golpe! ¡Ay! ¡Voy tu propio, propio caparazón! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Voy tu propio campeón! ¡Ah, Wario en esta! ¡No! ¡Es mi campeón! ¡Voy tu campeón! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Voy tu campeón! ¡Voy tu campeón! ¡It's wondering! ¡Que parezca que hubguimentos en el primer lugar! ¡Per Nurse! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ahora ya estoy mal en el caerza ahora voy a un diácono ya estoy mal en el diácono otro diácono ahora ya estoy mal en el caerza así lo que pasa así es, la aparación eh un diácono un diácono Debe el primer puesto, gracias Primer lugar para Yoshi Segundo lugar para Wario Tercer lugar para Bowser Cuarto lugar para Princesa Peach Quinto lugar para Mario Sexto lugar para Tauro Séptimo lugar para Donkey Kong Octavo lugar para Luigi Ahora ganan 36 puntos Eso es tan increíble Están Képsense Pinto Están Yoshi Están Képsense Pinto Están Képsense Pinto Están Képsense Pinto Están Képsense Pinto Eso es todo, chicos. Es la verdad para que yo felicito. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, chicos. A la primera, la primera, la próxima. Nos vemos mañana en StarTap. Chao. Chao. Buenas a todos. Vamos a jugar Mario Kart 64 Star Cup. 150 CS con Yoshi. Vamos a jugar. Mario Graffle. 150 CS. Select your player. Ghost or Yoshi. Select man. Star Cup. Vamos a jugar Star Cup. Sí. Parece que Mario está jugando. Pero Mario no puede ser. Este correo 11. Rey 11. Sí. 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 Three. Spray it out. Spray it out. Spray it out phone. Tres champiñones. Tres champiñones. ¡Tres champiñones! ¡Taparazón rojo! ¡Increíble Mario! ¡No llegué al cuarto! ¡Champiñón turbo! ¡Ya estamos en la segunda vuelta! ¡Ya! ¿What is he out? ¡Puedo ya estar! ¡Tres champiñones! ¡A ver! ¡Go! ¡Go! ¡Aquí está el primero! ¡Ya estamos en el primero! ¡Tres champiñones! ¡Tres champiñones! ¡Vamos Mario! ¡Buen intento Octo! ¡Un platanito! ¡Banano! ¡Ay no no no! ¡No! ¡Jugando platanos! ¡Tres champiñones! ¡Ay sí! ¡Una rivalidad! ¡Una caja balsa! ¡Tres champiñones rojos! ¡Unibility! ¡Volió a Luigi! ¡A maná! ¡Erri! ¡Golpea impacitas a cada una! ¡Aye! ¡Adiós! ¡Es que es súper grosero! ¡Wario! ¡Suscríbete! ¡Wario! ¡Vario! ¡Wario! ¡Wario! Ya estamos teniendo así Una vuelta Adiós Todavía está en primero Un placanito Un placanito Un placanito Un placanito No cinco bananas Cinco bananas Un banana Ya estamos en primer puesto Un placanito Ya está en primer puesto Ya Gracias Primer lugar para Yoshi Segundo lugar para To Tercer lugar para Wario Cuarto lugar para Bowser Quinto lugar para Peach Sexto lugar para Donkey Kong Séptimo lugar para Luigi Y octavo lugar para Mario Vamos a la segunda Que serán en Sheldon Black Cuidado 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 Le pegó aquí. ¡Dos! ¡Wario! ¡Aaah! Le golpeó, pero está bien. ¡Maldita sea! ¡Cuidado! ¡Aaah! Le golpeó, pero está bien. ¡Eso no es una estrella! ¡Aaah! ¡Nooo! ¡Una va a pasar donde? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Viva! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Maldita sea Toe! ¡Y ahora ha vuelto al primer puesto! ¡Cuidado que hable el ruido! ¡Y un pesca, corazones verdes! ¡Muy bien! Primer lugar para Yoshi Segundo lugar para Toe Tercer lugar para Wario Cuarto lugar para Princesa Peach Quinto lugar para Mario Sexto lugar para Bowser Séptimo lugar para Don Kiko Y octavo lugar para Luis Está bien, vamos a la tercera carrera Funcionando en pista real ¡Bien! ¡Bien! Estuve aquí a Reservida y lo más cerca para siempre ¡Bien! ¡A ver! ¡Bien! 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 ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Buenos! ¡Gracias! ¡Bien, soldado! ¡Donkey, don't you go! ¡Veces bien, DJ! ¡Gonio! ¡Veces bien, DJ! ¡Veces bien, DJ! Luigi Ay, no puedo aplastar en una Ya está, al segundo lugar Pero todavía te lo están primero No robes Wario Y Wario Que hijo de puta, Wario A ver, yo tengo el primer puesto Primer lugar para Yoshi Segundo lugar para Toe Tercer lugar para Princesa Peach Cuarto lugar para Wario Quinto lugar para Bowser Sexto lugar para Luigi Séptimo lugar para Donkey Kong Y el último lugar es para Mario Está bien Vamos al final correcto Que serán Castillo de Bowser Y último que será el Castillo de Bowser Que será la temporada de Bowser Ay, eso es con bisatones No, 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 no Podría Wario A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ay Cosimo de pedir Casi en el Correx I, a ver, a ver Ahí va, a ver A ver Aaaaaah No me voy a hacer Home search plan de arco I know that behind the barco Jumping beyond the hole ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primer lugar para Princesa Beach Segundo lugar para Wario Tercer lugar para Yoshi Cuarto lugar para Toe Quinto lugar para Luigi Sexto lugar para Bowser Séptimo lugar para Donkey Kong Y octavo lugar para Mario Ahora ya están en 30 puntos ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Hasta listo! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Hasta listo! Nos vemos mañana. Adiós. ¡Buenas a todos! Vamos a jugar Mario Kart 64. Y la parte final, Special Cup 150cc. Vamos a jugar Mario Kart 150cc. Vamos a jugar con Yoshi. Vamos a la Special Cup. Vamos a la primera carrera que llaman T.K.'s Jungle Parkway. Copa Especial. Mario no puede tener experiencia. ¡Buenas a todos! ¡Buenas a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Siguieron! ¡Ay no! ¡Muévete ya! ¡Muévete! 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 ¡Presca para solo ver! ¡Muévete! Supongo que rápido está. Rápido se puede meter. ¡Bueno intento Donkey Kong! ¡Luigi! ¡Luigi! Donkey Kong, quede el primer. ¡Primero! ¡Sii! Ya llegó el primer puesto. Primer lugar para Yoshi. Segundo lugar para Donkey Kong. Tercer lugar para Luigi. Cuarto lugar para Princess Aness. Quinto lugar para Toe. Sexto lugar para Mario. Séptimo lugar para Voces. Este es un lugar para Wario. Vamos a Valle Yoshi El Valle Yoshi que será en mayo Parcuncia antes ahora en el 16 de abril De los milvenidos La temporada de Yoshi de los milvenidos Es el día de Pascua, ¿verdad? El Valle Yoshi de los militares ¡Arriba vos! Idiota. ¡Vamos, un plato! ¡Ah, voy a ser de idiota! ¡Es histórico para ser algo! ¡Ahhh! ¡Ahí, al gong! ¡Hey! ¡Ay! ¡Ay, el gong! ¡Ay, el gong! ¡Ya tenéis la vuelta de ahí! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Guau! ¡Ahhh! un plato bueno vamos a ponerse los plato Mario ahí está bueno ya está el tercero primer lugar para Princesa Beach segundo lugar para Donkey Kong tercer lugar para Yoshi cuarto lugar para Toad quinto lugar para Luigi sexto lugar para Wario séptimo lugar para Bowser y octavo lugar para Mario teniendo un empate Yoshi y Donkey Kong vamos a la tercera que será Nibenshi Worldwide y 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 ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Siga! ¡Respite! ¡Pitch! ¡No está lo extraño! ¡Aún trae el mercado! ¡No está la única vuelta! ¡No te vienes! ¡De tu límite! ¡Qué es solo una estrella! ¡No te vienes! ¡Ay! ¡No botió un caprazón y caí en agua! ¡Ahhh! ¡Faila de otra vez! ¡Ay no! ¡Ya está en octavo lugar! ¡Séptimo, sexto! ¡Séptimo! ¡Ahhh! 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 y 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 adiós